Y nosotros seguimos, ya está con nosotros de clínica de medicina oriental Altamira, el especialista Brian Pérez para hablar sobre un importante tema, artritis, muchos la podemos padecer. Muy buenos días doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días, siempre agradeciendo a Canal 10 por el espacio que nos da cada semana. La artritis, una enfermedad que puede ser producida por el sistema inmune, puede ser una enfermedad que el cuerpo mismo la produce o puede ser una enfermedad también que es viral o bacteriana. Cuando es viral y bacteriana, siempre el método de tratarla tiene que ser siempre antibiótico, pero cuando la enfermedad es autoinmune o cuando el mismo cuerpo la produce, podemos nosotros en clínica de medicina oriental Altamira tratarla. Siempre los pacientes comienzan a presentar inflamación o a degenerárselo, huesito. Siempre los huesos, empiezan los pacientes a dar una malformación. ¿Pero a qué se debe esto doctor? ¿Qué afecta en sí la artritis? La artritis comienza siempre o por alguna fractura o por algún desgaste de los cartílagos. Cuando los pacientes más que todo mayores de edad, ya los ancianos tienen años de tener un desgaste o una artrosis, entonces esto comienza a deteriorarse y da una inflamación. La artrosis en los huesos o en cada articulación nosotros tenemos un protector, por así decirlo, que esto es el cartílago, está también el líquido sinovial y está también la cápsula adhesiva. Cuando esto se inflama, entonces comienza a deteriorarse y a degenerarse. Ya comienzan las malformaciones. Cuando los pacientes comienzan a dar o a presentar dolor, hay rigidez también, se comienzan a caer las cosas, comienzan a perder fuerza, movilidad. Por lo general se da muchas veces en los brazos, en las manos, se da mucho en las manos y también en las rodillas que es nuestro soporte, por así decirlo. Las personas con obesidad que han desarrollado artrosis desde mucho tiempo antes o desgaste para que nuestros televidentes nos entiendan que han tenido desgaste desde hace muchos años atrás. Entonces esto, cuando ya el sistema inmune muchas veces a los pacientes con obesidad lo ataca y comienza la inflamación en las rodillas, muchas veces se puede palpar. Cuando el paciente llega a la clínica, nosotros palpamos y hay un deterioro, no es normal estar. O a simple vista también el paciente tampoco resiste estar flexionando o estirando la rodilla. No aguanta estar sentado, no aguanta estar de pie y la rodilla está como un poco desviada. El paciente también tiene que estarse ayudando, sosteniendo con un bastón o siempre, o también esta enfermedad nos puede dar por falta de calcio también. Los pacientes que fuman, ya sabemos que hay estudios que han demostrado que el tabaco afecta mucho los huesos y hay pacientes de que ya tanto tiempo de fumar, 30 años de fumar, también llegan a padecer un poco de artrosis, después comienzan a desarrollar la artritis o también alguna osteoporosis. Doctor, en relación a esto, ¿hay alguna sintomatología que pueda decirnos que no necesariamente es artritis o siempre esa desviación de los huesos, ese exceso de dolor en los huesos, incluso que posiblemente se puede presentar necesariamente siempre se lleva a una artritis? En los pacientes que vienen desarrollando artritis por desgaste, siempre comienza el dolor, después comienza la inmovilidad, el paciente comienza a no ser flexible, les cuesta levantarse, les cuesta sentarse, no resiste el dolor, agarrar o moverse, trasladarse a algún lugar no lo resiste. Pero cuando ya esto va avanzando, los pacientes también tienden a que la mano se les va desviando o también que ya no pueden, ya hay un momento donde no pueden ni caminar debido a que la bursa se ha inflamado o la cápsula que protege el hueso está demasiado inflamado o demasiado deteriorada. Entonces esto se inflama, por lo general en las rodillas también el líquido sinovial se sale o se inflama demasiado. Hay palpación, palpamos y está el líquido sinovial fuera de su lugar. Cuando esto empieza a salirse de su lugar, entonces ya el sistema inmune comienza a detectarlo como una amenaza y el cuerpo mismo comienza a atacar. Ahí vemos el número de teléfono en pantalla, si quiere hacer alguna consulta 22 22 7808, con muchísimo gusto el doctor le va a atender. Una vez que ya tenemos la sintomatología, que ya acudimos a los especialistas, ustedes en clínica de medicina oriental, ¿cuál es el examen que se realiza y el tratamiento? Por lo general ya los pacientes llegan con sus exámenes, pero tenemos que ver si tienen alguna radiografía o cualquier examen complementario para ver qué tal están los huesos o qué tal están los cartílagos. Posteriormente nosotros hacemos un examen que se llama iris diagnóstico, que vemos por medio del iris cuál es la afectación y tratamos de dar por medio de la medicina china un diagnóstico también. Cuando nosotros damos ya el diagnóstico y damos con lo que el paciente tiene, entonces nos ponemos a dar el tratamiento. Este tratamiento por lo general siempre es con acupuntura y tratando de que la enfermedad comience a avanzar. Se les manda calcio, por deficiencia de calcio o cualquier medicamento que pueda ayudar para los cartílagos. Tenemos una llamada, doctor. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Quiero hacer una consulta. Estoy en el programa de las 7 de la mañana. ¿Me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Con mucho gusto. Adelante. Sí, quería consultar que yo tengo como casi como más de 15 días de padecer un dolor nada más a un lado del cuadrillo. Y cuando el dolor se me viene, se me viene por sobre todas las piernas. Y hay momentos que no aguanto ni sentarme, ni estar parada, estar de pie. Sí. Entonces hay momentos que de tanto más estar acostada. Correcto. Quizá no te deje el nombre completo y el número de teléfono para que se le obsequie una consulta clínica de medicina oriental, doctor. Esto podría ser también una asiatalgia, porque tenemos también que ver o comparar los signos y síntomas que el paciente tenga. Cuando nos referimos a una artritis, siempre el dolor es meramente, si nos referimos también a la rodilla, que el paciente ha desarrollado una artritis meramente en la rodilla, siempre el dolor no se mueve, siempre el dolor está en un mismo punto. Cuando hay una asiatalgia o algún problema de lumbalgia, el dolor sí es irradiado, se sube para la cervical, para las torácicas o también se puede irradiar hasta la pierna. Entonces también hay que ver en la clínica y tratar de dar un buen diagnóstico. También podemos ver cuando hay artritis, la inflamación, cuando es un problema con los nervios o cuando es un problema de desgaste, no hay mucha inflamación. Pero cuando ya el paciente está diagnosticado con artritis o ya se sabe que tiene artritis, siempre hay inflamación más que todo en las rodillas, siempre se ve afectado más las rodillas o los brazos o los dedos, que son los que más se deforman. Doctor, esto se cura y vamos a leer un mensaje a través de nuestras redes sociales, Canal 10 Nicaragua, que nos están también escribiendo. Tengo una tía que tiene artritis y le duelen mucho los huesos. ¿La artritis se cura? La artritis no tiene cura, por lo que el sistema inmune es el mismo que lo da. Por lo general, la mayor artritis que nos ataca es la que el sistema inmune nos produce. Entonces, en clínica de medicina oriental nosotros tratamos de evitar que el paciente tenga este dolor. Y si ya está desarrollando la degeneración o la malformación en los huesos, nosotros también tratamos de ayudar a detener esto. El dolor es bastante fuerte. Hay pacientes que ya ni con aire o con analgésico se pueden controlar. Incluso hay pacientes que también optan por inyectarse algún analgésico o intravenoso. Y llega un momento donde los pacientes ya no pueden, ya no llega el analgésico. Entonces, en clínica de medicina oriental, con la ayuda de la medicina natural, los fármacos, la acupuntura y algunas técnicas que nosotros tenemos allá, podemos ayudar a mejorar y a eliminar, a tratar de que el paciente deje de tomar el analgésico. Y con una ayuda natural podemos ayudar a que ellos también eliminen este dolor. Muchísimas gracias, doctor. Allá en clínica de medicina oriental, siempre disponiéndoles a ustedes cada uno de los tratamientos, pueden acercarse. ¿Siguen los paquetes también disponibles, doctor? Todavía tenemos el paquete de control de peso. Siempre que los pacientes pueden llamarnos o escribirnos al WhatsApp, pueden bajar de 20 a 30 libras con nuestro paquete de control de peso. Pueden llamarnos al 5711-8806 o visitarnos de la clínica Don Bosco, 1 al sur, 4 arriba. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Nos vamos de inmediato al otro lado del estudio. Está preparada Zayla Aguilar.